Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El profesor de los talleres de batería, Lito Escozimarro, nos comenta acerca de los cierres anuales que se vienen presentando en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Sí, ayer tuvimos el cierre del taller, tuvimos una muestra a las 15 horas y la otra a las 19, porque al ser mucho los chicos, la dividimos en dos. Y en la primera parte, los chicos estuvieron acompañados por músicos y la segunda muestra era con pistas, porque son los alumnos más iniciales y más nuevos. Los que ya tienen más tiempo de taller, hay algunos chicos que ya hace cuatro años que vienen, ellos estuvieron en la primera muestra, que estuvieron con los músicos. Y los chicos que empezaron este año y que hacen sus primeras experiencias como bateristas, nos juntamos todos a las 19. Y este año terminaron adicionando 43. Siempre hay, los anotados en total fueron 65, pero siempre hay quienes dejan por cuestiones de horario o porque no les gustó más o prefieren hacer otro tipo de taller. Se hace mucho lo que se puede, pero gracias a Dios tenemos también una amplitud horaria. El lunes yo estoy desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y después tenemos un par de horas más los martes. Así que bueno, tratamos de armar los grupos para que los chicos tengan la mayor cantidad de tiempo posible en clase. Pero optimizamos mucho, mucho el tiempo para que rinda y gracias a Dios rinde, rinde bien. Lo ideal sería tener más tiempo, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Y acá este año que finaliza es el cuarto y ya confirmamos para el año que viene, como anuncié yo en las muestras, que el taller continúa en el 2017 y que la inscripción ya se va a abrir a partir de marzo. Porque el año que viene es muy probable que las horas de los martes en principio no estén, porque este año fue un año difícil económicamente, bueno, no hay ninguna novedad de lo que estoy diciendo. Y se hizo un esfuerzo, realmente Cultura hizo un esfuerzo muy grande para mantener a todos los talleres. y es una pequeña reestructuración para no tener que cerrar ningún taller. Y me parece muy bien porque así la comunidad no pierde opciones de talleres para realizar. Así que en principio, en 2017 tenemos el horario completo de los lunes, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y si hay muchísima inscripción, bueno, supongo que avanzaremos en el día marzo. Pero en principio va a ser los lunes. Sí, tengo algunos ya profesionales que están incursionando en sus bandas. El otro día casualmente, uno de los alumnos míos tomó Mar del Plata en el Teatro Pairó. Así que tuve la bendición de poder ir a verlo también porque estaba en mi ciudad. Y ya hay otros chicos que están formando sus agrupaciones acá. La verdad que eso lo comentábamos ayer con los papás y con todo el crecimiento que hubo en estos años en el nivel de los chicos como músicos, como instrumentistas. La verdad que me llena de satisfacciones. Al haber bateristas también se necesitan guitarristas, tecladistas, cantantes. Y yo creo que se ha generado entre los jóvenes acá de Maipú una movida bastante interesante en el allegarse a la música. Que eso, bueno, es parte del trabajo nuestro, de Laureano, Francisco, de todos los que tenemos a cargo los talleres musicales. Y por supuesto el apoyo municipal, ¿no? Sin el apoyo municipal no se podría hacer. Y el aporte de cultura, que es donde nosotros pertenecemos, que es importantísimo. Si ellos no nos apoyan, esto no se podría hacer. Así que, bueno, estamos renovando ya, ya cerrando el año y con ganas ya de empezar el otro. Después había una propuesta de un taller que propusimos de percusión y movimiento, que estamos a la espera de ver si se puede realizar. Y, bueno, ojalá nos una, otras cuestiones artísticas, como el pesebre, que recién hablábamos, o presentaciones durante Maipú y Canto, Pueblo y Canto. Así que creo que siempre seguimos en contacto, aunque haya un receso veraniego, ¿verdad? No, por favor, gracias a ustedes. Yo estoy inmensamente agradecido, bueno, a Dios, y inmensamente agradecido a la comunidad maipuense, que me ha tratado con tanto cariño como si fuera uno más de acá de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos. 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El profesor de la Cantoría Juvenil, Laureano Blanes, llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el cierre anual del Coro Maipuense. Muy contento que estén de los coros, tanto el coro de Ramón Fines con sus dos profes, que bueno, también le pusieron mucha garra para poder venir hasta último momento, cortando el cabo. Pero bueno, estaba toda puesta la fe de que iban a poder venir. Y por supuesto, bueno, a Paz y al coro de hoy de grano, que bueno, ya dijeron que sí, presente, temprano. Y ya han estado participando de encuentros acá, así que bueno, ya somos como conocidos. No le quiero robar más tiempo, gracias a la familia que estuvieron hoy colaborando y que van a seguir colaborando mañana, porque no nos vamos a dejar en paz hasta que esto termine. Y bueno, en primer lugar, nosotros como Free Teamers vamos a comenzar la actuación. Y después en segundo lugar va a estar actuando el coro de Belgrano. Y para cerrar, el coro de Ramón Fines de Belgrano. Vamos a comenzar con los locales. La Cantoría Juvenil Maipuense Municipal de Maipuense. Es un taller que se encuentra enmarcado dentro de las actividades de talleres municipales y gratuitos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Dicho taller se desarrolla desde el año 2007, siendo desde sus inicios dirigida por el profesor Laureano Blanes. La cantoría está destinada a jóvenes y adolescentes de la ciudad entre 13 y 24 años que quieren sumarse a cantar. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Leopoldo Malechán, siendo sus ensayos los días jueves y viernes. El coro es mixto e interpreta canciones de repertorio de música cultural universal. Los integrantes del coro van cambiando en el transcurso de los años, ya que la ciudad no cuenta con grandes ofertas de estudios a nivel terciario y o universitario, y la mayoría de los jóvenes emigran a ciudades como Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires, para continuar con sus estudios. De esta manera, el coro está en constante recambio, renovando sus voces año a año. La cantoría juvenil ha participado de numerosos encuentros y actuaciones en su ciudad, como localidades vecinas, regionales y provinciales. Fue finalista de los torneos juveniles bonaerenses en dos oportunidades. Participó de la misa azurera de Roberto Goldar contra Adrián Maggi. Participó del encuentro de coros de música popular en el Colegio Nacional de La Plata. Participó del encuentro internacional de coros infantos juveniles en Villa Carlos Paz 2014. Cantó junto a Anito Mestre en el ciclo Maipú Concierto. Cantó junto a Miguel Cantillo y el ensamble musical en Maipú Concierto 2015. Y junto a Leandro Lobato en el ciclo Maipú Concierto 2016. Participó de encuentros corales regionales en ciudades como Necochea, General Begrano, Tandil, General Guido, General Madariaga, Dolores y Maipú. Participó en actos institucionales y oficiales de la ciudad, interpretando en dos oportunidades la marcha a San Lorenzo junto al taller de percusión. Está preparando para noviembre de este año el primer campamento de coros juveniles que estamos desarrollando. Estamos despidiendo a varios coreotas, así que bueno, con el aplauso de todos ustedes, los recibimos. Aplausos Mis dones de un curioso montón de humanidad, De un sol de desmierda en costes de amor, Que va a... Memoria hostil de un tiempo de paz, Si tu amor, narices frías de una noche andrás Besos por celular, las momias de este amor Piden el andor de lo que fui Más la llave de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti de error Ciclope de cristal, tengo la ambición Vómitamos de los de ficción Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Besos por celular, las momias de este amor Piden el andor de lo que fui Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro